5 tendencias en la electrónica de consumo que impactan la gestión logística. Ya te explico. En el mundo de la gestión logística, la electrónica de consumo está generando cambios significativos en la cadena de suministro. 1. Las nuevas tecnologías están desafiando la obsolencia programada, alargando los ciclos de vida de los productos electrónicos. 2. Los productos electrónicos están volviéndose más ligeros y pequeños. Esto permite optimizar el espacio de carga en contenedores y ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia en los servicios de transporte y soluciones de almacenamiento. 3. El aspecto clave es el Internet, que impulsa la demanda de productos de domótica y conectividad en el ámbito de electrónica de consumo. 4. Muchas empresas han experimentado ralentizaciones debido a la pandemia y se espera que las interrupciones en la logística global continúen. Mantengamos al tanto de estas tendencias y sigamos evolucionando en el fascinante mundo de la logística electrónica de consumo. En Serviestiva, somos líderes en logística portuaria. La logística es parte de nuestro ADN, un ADN logístico. La logística es parte de nuestro ADN, un ADN, un ADN, un ADN...